Luciana, ¿cómo se prepara la cooperativa para esta nueva edición de la maratón? Bueno, esta va a ser la tercer maratón en la que estamos participando con la juventud de la cooperativa. En el año 2013, en la celebración de los 60 años de la cooperativa, hicimos una serie de actividades en las que incluyó una participación social dentro de la maratón. En ese momento, bueno, estuvimos presentes con la entrega del agua, el Gatorade para los profesionales, Turrón y Banana, que es la parte nutricional. Y bueno, a partir de ese año, como que nos siguieron convocando, y bueno, esta va a ser la tercera maratón en la que vamos a estar participando. ¿Cuántos chicos integran esta juventud de la cooperativa? Es rotatorio, porque hay muchos chicos que están estudiando, si bien hay chicas que están en la secundaria, hay parte que están estudiando en Rosario, en total somos unos 12, pero bueno, en definitiva 12, 11, pero bueno, el grupo nos componemos de 12 chicos. Muy bien. Julia, ¿y la función del domingo específicamente cuál va a ser? Bueno, vamos a estar distribuidos en los dos puestos de hidratación, perdón, tres puestos de hidratación, y vamos a estar en el recibimiento de los atletas cuando lleguen, como bien dijo Luciana, vamos a repartir la hidratación y los alimentos para los maratonistas, tanto de 5, 10 y 21 kilómetros. ¿En esos tres puestos van a estar repartiendo los mismos elementos, digo? No, únicamente en el final, en el arco de inicio, que también es donde llegan los maratonistas, vamos a repartir hidratación y nutrientes. En los dos puestos anteriores va a ser únicamente hidratación, y particularmente mandarinas para los maratonistas de 21 kilómetros. Bueno, ¿y alguno de la juventud que corra de ustedes? Sí, por suerte vamos a tener a Jonathan Bagny, se va a animar a los 10 kilómetros este año, así que nuestro apoyo para él como para el resto de los maratonistas. Bueno, chicas, ¿algo más o ya tienen todo preparado, todo listo? No, nosotros tenemos ya todo listo, todo encargado, solamente es el último día, ir a retirar las cosas, y bueno, el domingo a la mañana tempranito ir a preparar los tres puestos. Sí, la verdad que es una emoción muy grande esta maratón en homenaje a este hijo de nuestra ciudad, que tan grandes logros ha tenido a nivel internacional, y para nosotros, bueno, rendirle homenaje, y de la forma que siempre lo decimos, o sea, en su pista, por decirlo de alguna manera, en una maratón, una maratón que año tras año vemos cómo va incorporándose cada vez más en el calendario nacional, donde vamos recibiendo cada vez más apoyo de deportistas, de atletas que llegan de todo el país, y bueno, invitar a todos los anastronenses a sumarse, a sumarse a hacer la integrativa de 5 kilómetros, la de 10, la de 21, los que vienen preparándose para esto, porque esa es la forma que hubiera querido Adelfo que lo homenajemos, corriendo, haciendo deportes, y bueno, es algo que nos llena de emoción, o sea, año tras año vemos que cada vez es más grande, y bueno, eso es importante, ¿no? Estos días que estuvimos viendo los Juegos Panamericanos en Toronto, un marplatense, un argentino, ganó la medalla de bronce en la maratón de los Panamericanos, y hacían referencia, los distintos medios hacían referencia a la última medalla que había ganado Argentina, que fue la de oro de Adelfo Cabrera, en 1951, ¿no? Después de Londres. Qué bárbaro, sí, yo... Digo esto para realzar todo lo que hizo Adelfo Cabrera, ¿no? Exactamente, y no solo para eso, sino para volver a fomentar justamente el atletismo, hay que volver a fomentar la maratón, que creo que, bueno, en el país, bueno, se están haciendo en distintos lugares, cada vez más grande, cada vez más numerosa, es cada vez más la gente que está saliendo a correr, a hacer deporte, a hacer atletismo, y eso es bueno siempre para un país. Nosotros, desde el año 51, que no podíamos tener una medalla, y hoy poder ver que, bueno, que el país está volviendo a recuperar en distintas disciplinas. A lo mejor no se han tenido los oros los Panamericanos suficientes, nosotros estamos agradecidos, hemos tenido un oro y una plata de nuestra ciudad, y la verdad que es un orgullo grandísimo que el Facu haya traído esa medalla para nosotros, pero fomentar los distintos deportes, y eso creo que es lo importante, eso es el camino en que estamos, el camino en que no estamos solamente nosotros, están distintas ciudades de todo el país para seguir fomentando el deporte, que creo que es la única forma de ganarle a los flagelos del siglo XXI.